Mi vida Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas ofensas a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi vida Me volví loco y una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregue el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no Estoy sintiendo que el amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vea yo No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues Mi lamento andino ¡Jú! 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 ¡Jú!